¿Qué es lo que te ha gustado? O sea, como Europea, París, Madrid, donde todo el mundo camina, donde las calles, los edificios, todo es monumental, precioso. Bueno, llegar a Los Ángeles, yo de hecho me fui, o sea, visité Nueva York primero antes de llegar a Los Ángeles y me encantó. O sea, me hubiera quedado en Nueva York, me pateé todo Nueva York de la mañana, tenía que estar dos días y estuve diez días, me quedé diez días para arriba, para abajo, dije, me fascina. Llegué a Los Ángeles y llegué para quedarme tres semanas para ver las escuelas y todo y a los dos días me fui. No sé, no hubo una conexión muy grande, todo el mundo alquilé un coche, todo el mundo conducía, nadie hablaba con nadie, o sea, encontré la ciudad un poco... Y tuve mis dudas, dije, me quiero a Los Ángeles, entonces en el avión de vuelta a París encontré con un chico francés que me dijo, no, sí, es que hay muy buenas escuelas y tal y cual, de actuación. Y dije, bueno, voy a probar. Y a los tres meses me vine, de hecho, compartimos piso con... éramos dos chicas y un chico al principio y me apunté a esa escuela y la escuela era de un año, pero terminé la escuela, me salió mi primera película en México. Vamos, la producción venía de aquí de Los Ángeles, pero eran mexicanos y me fui a Baja California a rodar. Y no sé, no llegaba, o sea, no sé por qué ha ido pasando el tiempo y he seguido aquí, ha sido porque me ha seguido saliendo trabajo. Y me quería ir y me seguía saliendo trabajo, pero es una ciudad para mí muy difícil, muy difícil de hacer una conexión verdadera. Uy, lo mejor del mundo, nos lo pasamos tan bien, pero yo te doy la suerte de que eran todos mexicanos. Entonces, trabajé con este equipo mexicano, nos fuimos a Baja California, a lo que es San Felipe y a Mexicali. Y bueno, o sea, fue una de las mejores experiencias de mi vida porque todo el mundo, todo el mundo era, o sea, increíble. Terminábamos de grabar y, venga, tecates, tequilas. Y o sea, era como trabajo y diversión, un equipo estupendo, todo el mundo ayudaba, todo el mundo. De hecho, tuvimos que volver a los pocos meses a rodar otra vez porque nos faltaban algunas escenas y tal. Y mi hermano se vino conmigo y estuvo ayudando a sonido, lo pusieron de sonidista. O sea, fue una producción tan, tan divertida. Y la anécdota, la más curiosa de esto, fue que yo como niña, me fui de casa con 16, 17. O sea, como niña, pues mi madre, cuando le dije que me iba a México a rodar, mi madre me dijo, bueno, pues me llamas en cuanto llegues. Uy, México, eh, México. Ay, Dios mío, ten cuidado y tal y cual. Yo llegué a México y se me olvidó de llamar a mi madre. O sea, no sé, pero vamos, no la llamé ni ese día ni al día siguiente. Y de repente estamos desayunando. El primer día de producción, toda la mesa con los actores, el productor, el director, todos desayunando y de repente le suena el teléfono a un chico de Los Ángeles, mexicano, pero que vive aquí en Los Ángeles. Y coge el teléfono y dice, sí, un momento. Y me mira y me dice, es tu madre. Y yo, perdón. Es tu madre. Digo, anda ya. Y cojo el teléfono y efectivamente era mi madre. Nena, ¿cómo no me llamas? Pero tú estás loca. Había llamado a todo el mundo. Había llamado a Telefónica, de Telefónica había llamado a México. De México había querido saber dónde se hacían producciones en Baja California. Había llamado al ayuntamiento de Mexicali. De Mexicali le había dado el número de la producción y la producción el número de un actor. Vamos, que me encontró. Sí, le costó, pero lo consiguió. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia, en Bogotá, donde todo el mundo es súper profesional? Nos trataron súper bien. La producción, a mí me encantó. Yo, o sea, leí las tres escenas que tenía que leer, o sea, el casting para el personaje de Lola y lo leí y dije, ostras, yo quiero hacer esto. Y cuando me, a mí me hicieron casting y en dos días estaba de camino a Bogotá. Fue todo muy rápido. Y yo creo que es uno de los personajes que he hecho que más me ha gustado. O sea, porque, o sea, cuando me dijeron, vas a interpretar a una chica que está loca. Dije yo, no, 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 un momento, ¿cómo que una chica que está loca? Sí, no, no está loca. Entonces, me puse a estudiar un poco cosas sobre la enfermedad de Capgras y todo y me fascinó tanto. O sea, yo vi vídeos con gente que realmente tiene Capgras. Es que es súper triste, sobre todo para los familiares. Y dije, bueno, esta chica tiene que, o sea, tiene que sufrir un montón, ¿no? No solo por la enfermedad que tiene, sino por el daño que le haces a la gente que te quiere. Y me metí, me metí a pleno hasta un punto que en los últimos episodios, o sea, tenía hasta pesadillas. Mía pesadillas, me había desconectado tanto con el personaje y con, para mí la idea de un suicidio, de cosas así, de estar realmente enferma y de hacer daño a tu familia, es algo tan, tan, tan pesado que dije, no, aquí tiene que haber más, hay que investigar más ese amor que tiene que tener para su familia para querer quitarse del medio, no por quitarse del medio de ella, sino para que su hermano no sufra. Y eso, yo recuerdo que esos días estaba, o sea, de un humor y de una sensibilidad y de un... Increíble, pero la producción, la experiencia fue increíble y el reparto, mis compañeros de reparto, todos una banda de rock and roll. Me encantaría, o sea, para mí es un sueño. Yo, de hecho, tuve muchos... Tuve, ¿sabes? Cuando te vas de tu casa y estás trabajando en otro país y tienes a tu familia y los echas tanto de menos, dices, jo, me habré tomado las buenas decisiones de haberme ido, que hubiera pasado, se me hubiera quedado y hubiera hecho mi carrera allí. Y todo esto, todos los días, un poco te atormenta, ¿no? El decir, jo, yo soy súper fan del cine español, soy súper fan de Almenábal, de Almodóvar, o sea, yo me muero, o sea, me encantaría, me fascinaría hacer una película con cualquiera. O sea, una película en España para mí sería un regalo del universo, o sea, un regalo de... Y me siento preparada, me siento motivada, o sea, me encantaría. Sería la mejor noticia que me podrían dar en el 2012. Pues elegiría el protagónico. Protagonista porque no que el antagónico no tiene sus motivos y sus razones, o sea, si tengo que hacer el antagónico, hago el antagónico y... O sea, yo para mí lo principal es nunca juzgar tu papel. Si juzgas tu papel, ya estás interpretando, no estás viviendo el papel. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene sus razones, todo el mundo... Para mí la mayor motivación de todo en el mundo es el amor. Entonces, que sea la falta de amor o la búsqueda del amor y de la felicidad. Entonces, me gusta la idea de protagonista por lo de heroico, ¿no? Yo tengo estos sueños de salvar el mundo y de contribuir a un mundo mejor y de luchar hasta el final por lo que uno quiere y por... Entonces, el protagonista siempre es un poco eso, ¿no? La lucha por lo bueno, ¿no? El bueno y los malos, como las películas del oeste. Vamos, no me importaría hacer uno o el otro, pero si tengo que elegir, elegiría el prota. Lo mejor y lo peor. Lo peor es la espera entre proyectos. Porque no estás trabajando y lo mejor es todo. Porque yo creo que es la carrera, la profesión más bonita del mundo. O sea, yo cuando era pequeña decía, jo, yo quiero ser actriz. Porque cuando eres actriz tienes como mil vidas, ¿no? Y entras en la cabeza y en el mundo de tanta gente o tantas cosas que uno no puede vivir todo en una vida. O sea, se puede. Y yo creo que es lo mejor del mundo. Poder interpretar, poder meterse en la piel de personajes históricos. O poder, no sé, lo mejor viajar, conocer, descubrir, leer, informarte y ofrecerle al mundo una parte de ti. Porque realmente en cada personaje estás tú. Y cómo ves la vida y la lucha interna por conseguir un objetivo. Entonces, yo creo que lo mejor es todo. Lo mejor de esta carrera es todo. Lo peor es la espera entre proyectos. ¿Cuál es mi próximo proyecto? Ay, cómo me gustaría hacer eso. Porque ella tiene... O sea, yo no conozco la envidia, afortunadamente. No conozco la envidia. Yo creo que todo el mundo o tiene lo que se merece, aunque algunos no. O están ahí por una razón. Pero si a veces digo, jolín, cuánto me hubiera gustado hacer ese papel. O cuánto me gustaría... No, es eso. Lo de, ay, la impotencia de que quieres la oportunidad y no te llega. O quieres hacer... O sea, si uno está, digamos, audicionando todo el tiempo y le dicen, no hija, es que no sirves. Pero si no tienes la oportunidad de audicionar, para mí es lo peor de... O de presentarte para ese papel, es lo peor. Ese es el peor. Que no te den esa oportunidad. Todos en el aire. Yo no creo en proyectos hasta que no estoy con mi trasero en el avión o que no se ha firmado el contrato o que no estamos en primer día de producción. Entonces, a mí lo de, oh, te gustaría, te mandan guiones, o, ay, mira, me gustaría este proyecto, o haces audiciones, o te quieren para esto y para lo otro. Pero nada es concreto. O sea, vas a mi página de IMDB y hay cuatro proyectos que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que es ella, que es ella, pero los proyectos no arrancan. Entonces, para mí eso no es nada concreto. Yo llamo concreto y llamo cuando estoy haciendo proyecto o casi terminando proyecto. Y tampoco en muchos proyectos no quieren que hables antes. Yo hice un proyecto hace cuatro años del que todavía no puedo hablar. O sea, porque... Y firmé contratos de confidencialidad y todo, ¿no? Pero, entonces, nada es concreto. He hecho muchas cosas comerciales, he hecho muchas audiciones, todo está, hay muchas cosas en palabras, pero... Nada concreto. Yo todavía tengo esa cosa de que, a lo mejor, me sale algo en España y pueda estar con mi familia, porque para mí es lo más duro de estar aquí. La película sería una que grabé en Texas, en San Antonio, que se llama The Boys of Ghost Town. Por el valor sentimental, es que el papel, para mí el papel fue muy fuerte. Trabajé con gente igual, yo he tenido la suerte de siempre trabajar con gente muy profesional, o casi siempre. Y en este proyecto me gustó ese papel por el contenido emocional de esta chica y este chico. Cuando es pequeña, una chica que cuando tiene 13 años la violan y un chico que va con ella al colegio, que está enamoradito de ella, pues mata al tipo que la viola, al tío este. Y va a la cárcel durante 15, 13 o 15 años. Y cuando sale de la cárcel, ella no ha podido ir a visitarlo, no se reconocen al principio, pero se reenamoran y vuelven a vivir esa historia de amor. Y bueno, no voy a contar el final, pero... El proyecto por todo, por la manera en la que me trataron, o sea, las veces que me mandaron a rodar a Texas, hasta por el todo, por lo que me gustó interpretar ese papel, la serie otra vez sería la de Fox, sería Mentes en Shock. Aunque la que rodamos del corazón del océano ha sido una experiencia, yo siempre he querido hacer una serie de época y vestirme ahí con esos vestidos. Aunque bueno, tantas ganas que tenía de vestido, y luego rodar en la jungla con 40 grados con esos vestidos, no es lo mejor del mundo. Pero esa también ha sido una de mis favoritas. Obvio. Para mí es un pedazo de artista. Ricardo Darín es un gran actor. Y de hecho yo lo admiro mucho. Acabo de poner un vídeo de él en mi página en Facebook. Me encantaría. Sí. Obvio. Sí, sí, la verdad es que, fíjate que siempre me he considerado, siempre he dicho, en los primeros años de mi carrera, eran siempre la mujer, la novia, la que aconseja, la buena, buena, buena. Y últimamente ha sido un poquito el opuesto. Y sí, me veo tan así, no hay problema para hacer de villana. Tengo también esa doble personalidad, de la buena a la mala, si me enfadas. Pero, uy, a mí el barco sí, me encantaría. O sea, todo lo que sea en España, yo me muero de ganas de trabajar en una producción española. Trabajé, tuve la suerte de trabajar en una producción española en Colombia. Pero en España sería lo más. Y que mi madre viniera al set y mi mamá lo más. Sí, gran, gran personaje, gran actor, gran tipazo. Respeto y admiro muchísimo como persona y como artista. Y a quien no le gustaría, es un tipazo, muy divertido. Sí, obvio. Siempre el amor, ¿no? O lo que persiguen, o lo que les motiva a ser quien son. Siempre es buscar el porqué, leer. O sea, depende. Tuve que hacer el papel de una psicóloga. Y siempre me ha fascinado la psicología. Pero claramente no tengo mucha idea de lo que es ser una psicóloga. Así que cuando llegué a Argentina, porque rodamos en Argentina, en Buenos Aires, me fui a un hospital psiquiátrico los primeros días. Y me puse a observar los pacientes. Este era un poco brutal, era un poco, wow. Había cada... Pero fue una experiencia, o sea, es eso, es la experiencia. Es saber por qué alguien, qué es lo que motiva o lo que lleva a una persona a hacer lo que hace o a ser quien es. Es el misterio de cada... Como dicen en el Mentes de un Job, cada cabeza es un mundo. Y eso es el porqué. A mí me fascina la psicología, me fascina la mente humana. Y yo creo que si llegas a intentar entender o si tienes compasión, si eres apto a la vulnerabilidad y tienes compasión, te puedes llegar a meter en los zapatos de cualquiera y te puedes identificar con cualquiera de alguna manera. Y eso es la compasión. La compasión yo creo que por el prójimo y el acercamiento, la comprensión, es lo que te lleva a entender cualquier tipo de personaje, cualquier tipo de... Te dan un guión y dices, wow, esa policía, ¿y por qué? ¿Por qué estás mala? Bueno, pues no me voy a poner a juzgar si tengo que hacer el papel de una policía mala porque es mala. A ver, ¿qué le motiva? ¿Cuál es su daño interior? ¿Cuál es su...? Es eso, es el estudiar, el poder meterte en la cabeza de cualquiera, ¿no? Todos los días es distinto. A veces que dices, no, ahora mismo no estoy trabajando, pero nunca, o sea, nunca descanso. No paro, porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que... Yo, por ejemplo, ahora hace más de un año que no he hecho artes marciales, pero yo antes iba todos los días, hacía una hora y media de taekwondo. O una hora de spinning, o... Yo el spinning soy arita, completamente al spinning. Y de ahora que estoy haciendo un montón de cosas y no puedo ir todos los días, me pesa. De hecho, por eso estoy en chándal, porque dentro de un rato me voy a spinning. Siempre hay que, o una clase, o una audición, o prepararse, o leerte un libro, o leerte un guión, o todos los días me levanto y no sé qué. Y luego he estado haciendo muchas cosas extras, muchos trabajillos comerciales. Hace dos semanas estuve en Atlanta rodando un comercial. O sea, siempre es distinto. Hay veces que la gente me dice, ¿qué haces el jueves que viene? ¿Qué damos? Dije, bueno, te lo diré el miércoles. Porque no... Y dicen, claro, la gente que tiene trabajos normales de 8 a 5 dicen, ¿cómo me lo dices el miércoles? ¿De qué va esta? Pues sí, porque no sé si voy a tener una audición, no sé si voy a tener que ir a algún sitio, no lo sé. O sea, es lo más duro de esto, que no quieres hacer planes. Lo mejor es cuando sabes que vas a grabar algo. O sea, sé que me voy el 17 de junio a grabar una peli a España. Pues entonces ya organizas las cosas de otra manera, te vas una semana de vacaciones, ya puedes programar cosas. Pero cuando no sabes, cuando estás ahí pendiente, no, es que tienes que estar aquí porque igual te quieren ver para esto o te quieren ver para el otro y estás ahí en espera que no puedes hacer planes... Es lo peor. Yo estoy tan agradecida y tan sorprendida y me dan ganas casi de llorar. Porque es increíble, es lo más bonito, yo creo que es lo mejor, lo más bonito del mundo es que te admiren, que te entiendan, que te comprendan y que hayas llegado al corazón de alguien. O sea, yo, uno de los momentos más espectaculares de mi carrera fue en una premiere de una película que hice, la que hice, la película que hice en Texas, de la que hablaba antes, con Danny Trejo. Estaba sentada en el cine viendo la película y de repente hay una escena en la que por salvar al hombre que quiero pues me pongo una pistola. O sea, una escena muy dramática y miré alrededor y a la gente se le caen las lágrimas. Entonces, yo creo que no hay nada igual en el mundo que llegara al corazón de alguien o a la mente de alguien o que digan, jolín, hace dos semanas, la semana pasada, el lunes pasado, fui a una audición para una película importante con una directora de casting muy importante aquí a la que en siete o ocho años aquí no he conocido nunca. Porque es tan difícil entrar en esa oficina y la película era muy importante. Vamos, si me dan o si me dieran el papel, la persona que hace de mi marido es un pedazo de actor que todo el mundo conoce. Y ya la simple satisfacción de cuando audicioné, yo me sorprendí porque dije, para este papel tienen que tener ofertas a estrellas, ¿no? Porque es lo que hacen, muchas veces le hacen una oferta a dos o tres estrellas o nombres importantes y hasta que no contestan pues están viendo a más gente. Solamente por el hecho de que esta casting dejara los papeles, me mirara y dijera, wow, qué buena actriz eres. O sea, ¿de dónde sabes? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Solo eso, que alguien haya entendido el trabajo, o sea, que ya es una satisfacción personal. Hombre, sería más satisfactorio si te dieran el papel, pero el saber que llegas, que con lo que tienes aquí dentro llegas a tocar a otras personas, es lo más bonito que hay en el mundo. Y yo las quiero mucho. Yo la palabra querer no la uso a menudo porque no es como los americanos que dicen I love you, I love you. Yo estoy, bueno, me las voy a comer a brazos a cada una cuando las vea, cuando las conozca, porque son lo mejor. O sea, me motivan, sí, algunas veces porque como artistas tenemos muchos bajones. Uf, ya, ya lo quieres tirar todo, ya lo quieres dejar todo cuando no te han dado el papel que querías. Y levantarte y ver los tuits y ver los mensajes y ver todo de, venga, ahí, adelante, fuerza, y mira, y queremos ver a Mariana en esto, y queremos... O sea, eso no tiene precio. Yo, un millón de gracias. Espero algún día que poder demostrarle a todos y a todas mi agradecimiento. ¿Cuál es tuits? ¿Cuál es tuits? ¿Cuál es tuits? Ay, Dios mío. No soy una persona muy loca, pero sí soy impulsiva. Y todas las locuras, locuras, entre comillas, que he podido hacer siempre han sido la mayor parte por amor. O sea, venga, sí, lo dejo todo, me voy, ya, cojo un avión. Sí, la mayor parte. Es eso, viajar. O me acuerdo que hace años hice un viaje en Egipto y todo el mundo, no te vayas, no, que hay terrorismo, y esto y lo otro, y me fui sola. O sea, me gusta la aventura más que hacer locuras. No soy... locuras, siempre he sido, desde los 15 a los 16, siempre he sido muy responsable de alguna manera. Las únicas, más que locuras, estupideces, han sido cuando el corazón no escucha la mente. Eso sí, sí. Digamos que ahí es cuando dices tu te veras. ¿Eso hice? Bueno. Uy, pues, tengo una larga lista, tengo una larga lista de directores y de actores que admiro, que respeto, y que digo, wow, yo tengo, yo tengo que formar parte de ese proyecto. Empezando por Almodóvar, Almenávar, o sea, en España hay gran talento, gran talento, increíble talento. Algunos ya, gracias a Dios, ya he trabajado, y otros, y aquí en Estados Unidos, pues, cada día hay más gente nueva que me sorprende con su talento. No sé, tengo una larga lista y no me quiero dejar fuera nadie que luego diga, no, con cualquier actor o director o que no me gustaría trabajar, si lo tengo que hacer, lo hago con gente superficial que hace esto por otra razón que no sea pasión, la pasión y la moral. No estoy segura si no aceptaría ningún papel bajo ningún concepto, porque otra vez, me repito, pero es lo de juzgar al personaje, no es lo mío. O sea, no lo sé, hasta que no tuviera el guión delante, por supuesto no aceptaría algo que me resulte incomprensible o a no ser que me siente con el director y me haga entender las cosas. O sea, o algo que fuese un guión mal hecho o una producción no seria, no, pero del momento que fuera algo legítimo y que fuera trabajar con alguien de alto nivel o... No creo que hubiera ninguna restringida. ¿Qué es lo que hace? 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 Ok. Eh... Normalmente veo vídeos. Si tengo la oportunidad de conocer a alguien que... Pues eso, como cuando dije la psiquiatra o la niña que tiene cabras, o alguien... Desafortunadamente si es algo que perder a un ser querido, yo desafortunadamente he perdido, perdí a mi padre con 15 años y perdí a un novio con 18, o sea, sé lo que es la pérdida, el dolor y todo, hay cosas que uno ya las tiene aquí almacenadas, digamos. Luego hay otros papeles que invocan una profesión o algo más, o sea, sí, a nivel profesional o una enfermedad, entonces buscar, 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 entrevistar, conocer a gente que padece de esa enfermedad o que ejerce esa profesión, leer y luego claramente lo adaptas a ti. A tu corazón, a lo que tú crees, a lo que tú eres, pero siempre mucho estudio, mucha preparación. Pues es que yo creo que lo tengo, yo no me acuerdo mucho de cuando tenía dos o tres años, pero dicen que siempre estaba cantando y siempre alegre y siempre hola señor, hola señora y muy extrovertida. Después, yo creo que a los cinco o seis años me volví un poquito más introvertida y siempre lo tuve aquí, siempre decía, no, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, pero tampoco me atrevía a decirlo a mis padres, no sé por qué, pero se lo dije una vez a un primo y mi primo me dijo, ah, no, pues eso es muy difícil, no lo vas a lograr nunca. No se equivocó. Y no sé, porque por eso, por lo de llegar a, no sé, siempre he tenido esa idea de un mundo utópico, de un mundo mejor y quiero contribuir de cualquier manera a eso. Como profesional, pues es eso, es meterme en la cabeza de cualquiera, entender a cualquiera, llegar a tener la compasión y el nivel de vulnerabilidad suficiente como para poder entender a la humanidad sin juzgarla. Y eso, vivir mil vidas, es lo mejor del mundo. Ah, fue una pasada, fue una pasada porque teníamos un equipo, o sea, otra vez con lo del equipo, extraordinario, teníamos los mejores coordinadores de peleas, el hijo de Chuck Norris y teníamos a este chico francés, que es lo mejor del mundo. Y todos los días había dos horas de entrenar para las peleas, todo el mundo tenía una formación en su arte marcial increíble. John Fu, o sea, ver a estos tíos hacer lo que hacían, estos saltos, un poco en la pared y boom. O sea, fue una experiencia porque, eso, como en el Cirque du Soleil, cuando ves lo que la gente puede hacer con sus cuerpos y dices no hay nada imposible, lo demás dices no hay nada imposible. Y eso todo, el equipo técnico, el ser un personaje, ¿no?, de un videojuego que la gente juega, admira y todo, es difícil porque dices, tengo que llenar esas expectativas, ¿no? O sea, si, todo el mundo, cuando juegas a un videojuego tan old school, tan viejo como Tekken que tiene siete versiones, seis o siete versiones, pues la gente espera que seas un poco ese personaje, ¿no? Ya sea peleando o ya sea como ellos lo imaginan de personalidad y fue divertidísimo. Yo me moría de ganas, ya cuando sabía que se estaba haciendo la película, me moría de ganas. De hecho, quería el personaje de La Brasileña, la quería esa audición y al final esa audición no me la dieron, me dieron la de Ana Williams y me dijeron sí. Y dije, bueno, ahora me voy a tener corto del pelo. Así que, así que, muy divertido. Y Alba, de... Mis hobbies. Me encanta montar a caballo. Me encanta los... me encanta el agua. O sea, yo irme al Caribe o irme a donde pueda y estar todo el día en el agua. Me encantan los deportes de agua. El spinning. O sea, ahí soy adicta total. Intento lo más que puedo. Yoga. Por lo menos intento una o dos veces por semana hacer yoga. Comer. Mi pasión es comer. Me encanta descubrir nuevos sitios para comer, restaurantes, leer y viajar. Mi pasión principal son los viajes. Yo me voy a cualquier sitio. No tengo miedo a nada. ¿Cómo te sientes más cómoda si haciendo series, películas o telenovelas? Películas siempre fue películas. Porque todo, el nivel de producción, el ritmo, porque el ritmo de series es mucho más rápido. El ritmo de películas para mí es ideal porque tienes el tiempo de meterte en el personaje, vas escena por escena. Se toman más su tiempo, ¿no? O sea, normalmente. Pero la televisión últimamente me ha sorprendido mucho. Yo no había hecho apenas televisión hasta hace dos años. Y cuando llegué a Fox, que fue realmente mi primer trabajo en televisión, prácticamente, me sorprendió mucho todo. El nivel de profesionalismo. Sí, el ritmo es más acelerado, pero te adaptas. Te adaptas y una vez que has moldeado tu personaje, es mucho más fácil llegar al set. En televisión, lo más difícil son los primeros capítulos siempre porque todo el mundo se está moldando al personaje. Pero después, no sé, televisión y cine. Novelas, no sé, no es lo mío. Ya el ritmo y todo eso es como... Demasiado mejor. Revisas un día y dices tú, pero ¿cómo puedo dar lo mejor de mí misma? Es muy tic roótico, ¿no? Pero bueno, si hay que hacerlas, pues igual. Y bueno, y... Ah, sí, como me gusta bailar a mí. Sí, 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 sí. A mí me encanta bailar. Y... Hay gente, de hecho, las cosas han cambiado mucho. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando eras actor de novelas, de las sopóperas, eras actor de novelas y no salías de ahí. Y ahora no, ahora hay mucha gente que aporta algo distinto a las telenovelas y se nota y siguen haciendo televisión e incluso cine. Todo depende, todo es relativo. Yo no diría, no, jamás voy a hacer una novela porque de hecho hice 13 episodios para una novela en la que me lo pasé súper bien, la teacher de inglés para Caracol, con Víctor Mallarino y me lo pasé increíble. Y sí, hay novelas y novelas. O sea, no puedo decir... O sea, sí hay novelas. Además, si el personaje es algo que tengo muchas ganas de hacer, pues me adapto al ritmo y ya. Pero de golpe, a mí me fascina Buenos Aires. O sea, yo estuve un mes y medio rodando esa película, fue hace cuatro años, y Buenos Aires me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió. Y dije, yo quiero volver a Argentina a trabajar. Siempre lo he dicho. De hecho, tengo amigos en Argentina, actores, y siempre les digo, venga, vamos, venga, búscame algo que trabajemos juntos. Porque sí, Argentina es la, sí, me encanta. Buenos Aires es una pedazo de ciudad increíble. Sí. O sea, estoy deseando hacer campañas para proteger el medio ambiente. O sea, yo soy obsesiva. Mira, cuando, yo voy diciéndole años a mi madre, hay que reciclar, hay que reciclar. Y cuando fui ahora la última vez a España, vi a mi madre con sus bolsitas, la de reciclaje para esto, la de reciclaje para otro, para lo otro. Y yo, ¡ah! Por fin. O sea, yo sí, reciclar, yo tengo un coche híbrido. ¿Nunca sales de casa sin? Sin lipgloss, sin cacao para los labios. ¿Un libro? Steve Jobs. ¿Un perfume? Ah, Cartier, el O de Cartier. ¿Una película? Dirty Dancing. ¿Una canción? Ah, uy, las canciones tengo un montón. Es que cada día tengo una nueva. Sam Sparrow, Black and Gold. ¿Y un grupo cantante? Pues Coldplay. ¿Quién? ¿Un juego de la infancia? El Parchís. ¿Un color? El verde. ¿Un olor? Uy, la verbena. ¿Una comida? Uy, ahí también es mi punto débil. Es sushi. ¿Una bebida? Té. Verde, té. ¿Un concierto? ¿Un concierto? Sí. Pues que en paz descanse Michael Jackson. ¿Una anécdota graciosa? De ahí, tengo una todos los días. Porque como soy un desastre, una anécdota graciosa. O sea, a veces soy muy, cuando estoy nerviosa hablo mucho, hablo, 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 hablo. Cuando me gusta alguien, desaparece Marianne y viene una mujer un poco tonta, no lo sé. Me pongo muy nerviosa, hablo mucho, me he caído, me he llegado a caer delante de la gente. O sea, al contrario, de ser esa mujer segura ahí de pie fuerte, paso a ser el pato Donald. ¿Un lugar para vivir? París. ¿De pequeña quería ser? Artista. ¿Dulce o salado? Mitad en mitad, un trocito de uno y después de otro. ¿Una virtud? La compasión. ¿Un defecto? La arrogancia. ¿Míos o en general, que no soporto? Hombre, tuyo, más bien, para conocer. La compasión, un defecto, no, yo no soy arrogante para nada. Algo que no me gusta, que para mí es, si lo veo en alguien, se acabó. Ya puedes ser el hombre más perfecto del mundo si es arrogante, se acabó. Pero no, un defecto es, no sé si sería defecto, es que, extrema honestidad. O sea, soy, soy, soy tan, tan, tan honesta que a veces me cuesta. Me, a veces me trae problemas. ¿Un actor? ¿Un actor? Me gusta. Ay, es que tengo varios. O sea, como actor, diría al Pacino como actor. Como, pues por todo, por la carrera que ha llevado los personajes que ha interpretado. Sí, el que más respeto, uno de los que más respeto podría ser al Pacino. ¿Una actriz? Uy, Meryl Streep. ¿Un musical? ¿Un musical? Ay, pues fui a ver Promises, Promises en Broadway. Y por último, ¿un sueño? ¿Un sueño? Bueno, un sueño es, mi sueño es alcanzar todos mis sueños. O sea, el sueño es vivir con toda mi familia cerca, haciendo lo que me gusta en la vida, lo que más me gusta, que es actuar. Y teniendo una familia maravillosa, un hombre a mi lado, niños, perros, gatos. ¿Y un miedo? Miedo al miedo, miedo al fracaso. Ok. Un saludo enorme a Doble Sentido, gracias por todo, sois maravillosos. Y un saludo enorme a mis fans que adoro, adoro y adoro, sois los mejores y las mejores del mundo. O sea, nadie tiene fans como vosotros, nadie.